Hola. Hola. El día de hoy nos encontramos en el aeropuerto que vamos a estar volando por primera vez. Primera vez de Elani. Elani, ¿te vas a subir en el plane? Los juguetes que eligió Elani en esta ocasión fue a... ¿Cómo se llama, mami? Ok. Ok. ¿Y quién es esta? Ok. Estos fueron los que eligió en esta ocasión. Ahorita estábamos aquí comiendo y les cuento que ya tiene años que yo no me subo en un avión. Así que siento un poquito de nervio, pero no tanto. Porque como sé que es la primera vez de Elani, siento más como emoción. Y ella también está emocionada, así que con que continúe así. No creo que tenga miedo, la verdad. Mamá, nini, se... Nini, mamá, nini. Ok, nini, ok. Nini se va a subir. Ya se va, nini. Elani, sí, nini. ¿Están despedida? No creo que ven. Llegamos a nuestra... Destination. Se me fue la palabra en español a nuestra parada. Llegamos tres horas más tarde porque ya cuando nos íbamos a arrancar nos regresaron que porque algo estaba mal con el avión, así que nos cambiaron de vuelo, nos regalaron comida y ya estamos aquí, sanos y salvos. Y bueno, ahorita estamos esperando que lleguen Gaby y Gabe y Gaiden por nosotros. Va a ser nuestra primera vez conociendo a Gaiden en persona porque obviamente por teléfono pues ya lo conozco y todo, por video. Casi, casi dejaba esta cámara en casa porque traemos la camarita de Daniel pero se perdió el lentecito que lo hace más lejos porque si no está muy así. ¿Qué es? Maletas. Sí, maletas. Sí. ¡Wow! Te voy a agarrar. Te voy a agarrar. Te voy a agarrar. Llevámonos. No, pues contigo Elani no vamos a llegar. Vente. ¿Te gusta? Elani. Ya se va ya. Estoy scared. ¿Estás scared? ¿Por qué? Si no te voy a dejar. Aquí estoy. ¿Qué color es mi amor? Es blu. ¡Hola! Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Elani. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Dale, mamá. Vamos, vamos. ¡Mira! ¡Ay, papá chota! ¡Oh, my God! Hola, María. Hola, María. ¡Ay! Mami, mami, no te me vayas. ¡Mira, mamá, bebé! Mami, mira. Mira, mamá. She's mesmerized by the car because it's blue. Aquí, Gabriel. Analizando cada pedazo de carne. A ver cuál le convence. Gaby. Daniel, nada más viendo. Gaby, Daniel, a mí. No sé si está bien, ¿no? Las tortillas. ¿Te gustan las tortillas, Gabriel? Sí. Se me hace bien chiquito, Gaby. Mírate que sabes que lo alto que es de arriba y las piernas tuyas. ¡Ea, ea, 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 ea! Aquí ya llegamos, bueno, de la tienda, fuimos al poquito de mandado. No, no. Se piensa como que estamos en un restaurante que nos están cocinando. El chef. El niño, mami. Se llama Gaiden. ¿El chef? ¿El chef? ¿Dónde vas a dormir? ¿Qué? ¿Tienes aquí? ¡Thank you! Tom Tom. Tom Tom, ¿tienes? ¿Tienes eso? No tiene. Estos son carne asada fries. Nada más están calentando ahí el queso. Algo más es que al estilo... Fácil. Fácil? No, pues es que, like, you can add more stuff. Oh, yeah. El siguiente día... ¿Quieres una bebé, amor? ¿Quieres una bebé? ¿Quieres una bebé? Sí, 35 años. Sí. Elani, ¿estás en California, mi amor? Es rollo. Es rollo. Sí. carreritas, carreritas carreritas, carreritas 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 2 por 1 gracias Dayden no puedes llorar conmigo ay 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 llegamos a terminar que paso el culon es tu mini es de Elani es de Elani o lo quieres abrir si, abrir ok, a ver vamos al party Elani si a donde vas a ver donde esta la fresa donde esta la fresa a ver enséñame la fresa mi amor wow wow tengo algunas en allí solo salen si que paso? estamos en california llegando a la fiesta de baby calette y aquí están nuestros looks a mi faltaron mis botas como Elani miren las botas de Elani al menos al menos no soy la única que se le olvida poner nombres a los regalos muchas gracias aquí aquí está el cumpleaños aquí aquí está el cumpleaños el cumpleaños ya no ladres tanto ponselo ahí voy se lo dejó más para arriba ahí ponselo wow stickers wow esto es guapo oh my goodness stickers ahorita que pegas en la piñata mami esa no es piñata esa no es piñata ok ahorita agarramos candy me acabo de comer unas conchitas tan ricas resulta que son de la panadería del tiro de lauri y están increíbles antes de irnos voy a agarrar más a 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 aunque no grabe mucho espero que hayan disfrutado este video un resumen súper rápido de nuestro fin de semana en Arizona y California para la próxima prometo ponerme más las pilas pero bueno nos vemos en el próximo a a